¿Quién se comió mis galletas? Johnny. ¿Qué Johnny? Johnny fui. ¿En serio? ¿Quién fue? Bueno, fue Lola. ¿Qué Lola? Lo ladrón. No estás de payasita. ¿Quién fue? Bueno, ya te digo. Fue Noemi. ¿Noemi? Noemi, problema. ¡Uy! Bueno, ya te digo, pero no te enojes, no te enojes. ¿Quién? Fue Beto. ¿Tu primo? No, Beto, a saber. ¡Muchamaca!